para que el Ramón de Carranza lleve tu nombre. Entonces, ¿cómo te viene la noticia de que la tacita de plata sea llamado como Jorge Mágico González? ¿Qué opinión te merece? A mí lo que me merece la opinión es de que es una gran sensación, una gran sensación y un gran regocijo, es un encantamiento. Es algo que no te puedo opinar porque es muy así de repente, me agarra la pregunta. Pero, quiera sea o no, pues el estadio está hermoso, el estadio está más que estupendo y bueno, es que claro, la noble afición es de primera, digámoslo así, ¿verdad? Es una afición de primera, por lo tanto, por lo cual, es una belleza, es un monumento y...